Dos son los brotes de dengue que se tienen registrados en el estado, ello de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud. Estos brotes se han detectado en los municipios de Arroyo Seco y Tolimán, sitios donde se han registrado la mayor cantidad de casos de dengue. En total suman ya 28 casos de dengue en Querétaro, de los cuales 14 han sido en Arroyo Seco, 13 en Tolimán y uno en el municipio de Querétaro, hasta ahora sin fallecimientos. Respecto a los brotes, la titular de la Secretaría de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón, informó que ya se llevaron a cabo acciones de control en ambos municipios, como fumigación intradomiciliaria y en los perímetros. Lo que pasa con el dengue es que puede haber personas que se infectan y que no presenten síntomas, pero si traen el virus circulando y se infecta el mosquito y puede transmitirse a otras personas. Además, el primer caso que detectamos no identificamos que fuera alguien que viniera de fuera, pero sí puede sucederlo, lo más común es que así sea, porque no teníamos casos locales. Asimismo, se llevan a cabo campañas invitando a la población a eliminar los criaderos bajo el lema Lava, Tapa, Tira y Voltea. A nivel nacional, suman ya 20.249 casos positivos y 49 defunciones a causa del dengue. Estos superan en más de cuatro veces los casos registrados en 2023. Informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila y David Peregrino.